Y hola que tal chicos, bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal oficial de Tenochal Spanish El día de hoy estamos aquí con un video bastante interesante para mostrarte como puedes transferir las fotografías desde tu iPhone hacia tu ordenador sin utilizar iTunes Lo vas a hacer de manera super fácil como si fuese un dispositivo Android, eligiendo las fotos que deseas pasar, así que ponte cómodo porque ya comenzamos Bien chicos, este video es bastante sencillo ya que el software que utilizaremos es el software de iCarphone, gestor de archivos para iOS Es un software bastante fácil de utilizar, ya lo hemos visto acá en el canal, así que nada, solamente deben descargarlo en su ordenador Con este software chicos nos vamos a olvidar del programa de iTunes donde tendremos que sincronizar de manera obligatoria todo nuestro iPhone para poder pasar las fotografías Sin embargo, utilizando este software únicamente vamos a marcar la información que queremos pasar Es compatible con la última versión de iOS 18 y si ya están utilizando el iPhone 16 en cualquiera de sus modelos, pues también es compatible Hacemos clic en la parte que dice descargar gratis y de manera automática se comienza a descargar el archivo instalador que como pueden notar ocupa menos de 2MB La instalación es bastante fácil, lo hacen como un programa común y corriente, doble clic y sigue los pasos del asistente de instalación Bien chicos, ya aquí estamos dentro de nuestro software, como pueden notar a simple vista es bastante sencillo, bastante fácil de comprender Tiene bastantes funciones que podemos utilizar, empezando por la primera que sería mi dispositivo Aquí se muestra toda la información de nuestro iPhone, las fotografías, las aplicaciones y el estado en que está el dispositivo Sin embargo, si vamos a la parte que dice gestión de datos, vamos a ver que aquí podemos ver las fotos de la galería, podemos ver las músicas, los videos, los podcasts Toda la información multimedia que tiene nuestro iPhone lo podemos visualizar en este apartado También por acá debajo podemos ver la opción de respaldo y restauración, una muy buena función donde podemos realizar copia de seguridad de todo nuestro iPhone Aquí vemos algunas copias que ya hemos hecho anteriormente, pero pueden hacer una copia de todo su dispositivo, la pueden ver en cualquier momento y restaurarla en cualquier dispositivo iOS Ya por último tenemos la parte que dice más herramientas, donde podemos ver un apartado con todos los programas desarrollados por TenorShark para poder gestionar nuestro iPhone En este caso, como lo que queremos es pasar todas nuestras fotografías a nuestro ordenador, pues vamos a hacer lo siguiente Vamos a conectarlo a través del cable USB, lo pueden conectar también a través del Wi-Fi Si el ordenador está conectado a la misma red que el dispositivo, pues por acá lo va a encontrar Pero les sugiero que lo hagan a través del cable USB para una transferencia mucho más rápida Una vez tengamos nuestro iPhone conectado, como les había mencionado anteriormente, en esta pantalla principal vamos a ver todas las características del dispositivo y el estado en el que está Si quieren hacer una copia de seguridad de todas sus fotos sin tener que seleccionarla, es decir, todas las fotos de su iPhone, pasarla al ordenador Solamente van a utilizar la parte que dice exportar fotos Van a elegir la carpeta donde desean guardarla, vamos a poner por ejemplo que es igual de acá en la carpeta documentos Y le dan a la parte que dice seleccionar carpeta Con simplemente un clic ya se estarían exportando todas las fotos, como en este caso Y básicamente esto sería todo En este caso se hace bastante rápido porque simplemente tengo 83 fotografías En el caso de ustedes puede ser que tarde un poco más de tiempo Ya que va a depender de cuánta información tengamos que transferir Vamos a hacer clic donde dice abrir carpeta Por acá tenemos la carpeta de las fotos que hemos transferido Por ejemplo tenemos esta parte que dice cámara roll Aquí están todas las fotografías que hemos transferido directamente desde nuestro iPhone Y en la parte que dice iCarphone pues claramente las fotos que hemos transferido con el programa Ahora bien si no queremos pasar todas las fotos sino que lo que nos interesa es pasar ciertas fotografías Pues vamos a ir a la parte que dice gestión de datos Aquí esperaremos hasta que nuestra galería cargue como en este caso Aquí ven que ya se están cargando todas las fotografías que tenemos almacenadas en nuestro iPhone Entonces de manera rápida lo que tenemos que hacer es seleccionarla Con simplemente dar un clic en cada una de las fotos vamos a ver que se irán marcando Si queremos marcar de forma simultánea pues simplemente presionamos la tecla control Y vamos marcando las fotografías que realmente nos interesan Por ejemplo vamos a marcar fotos de manera aleatoria Estas fotografías vamos a dar clic donde dice exportar Aquí nos aparece esta ventana de diálogo para que podamos configurar Les sugiero que dejen las configuraciones así como están por defecto para que no pierda la calidad Vamos a hacer clic en la parte que dice reemplazar para poder elegir otra carpeta En este caso sería el escritorio Y damos clic donde dice seleccionar carpeta Ahora si damos clic en la parte que dice siguiente Y nos dice que se están exportando 12 fotos o ya se exportaron Que fueron las 12 fotos que hemos marcado Nuevamente vamos a dar donde dice abrir carpeta Para que veamos entonces la información que hemos transferido Si se fijan aquí tenemos las fotos que hemos pasado directamente desde nuestro iPhone Y si damos clic encima de una de esas fotografías Vamos a ver que se mantiene la calidad con la que la hemos exportado Así chicos de manera super fácil podemos ir transfiriendo todas nuestras fotos Podemos pasar los videos, las músicas, todo lo que nos permita hacer este software de iCarphone Que realmente es toda la información multimedia La podemos transferir incluyendo los mensajes, también los contactos que tengamos almacenados Espero chicos que el video les haya gustado, que les haya funcionado Les había mencionado que el video realmente iba a ser bastante corto Un video bastante sencillo Porque la utilización del software de iCarphone es bastante fácil Es una especie de gestor de archivo Que lo utilizamos como si fuera un dispositivo Android Y podemos pasar de manera simultánea diferentes informaciones El enlace para que puedan descargar el software de iCarphone Lo van a encontrar en la descripción Si tienen alguna duda o algún comentario También la pueden dejar por acá debajo Que con gusto les estaremos respondiendo Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones Y así YouTube les avisa cada vez que subamos un nuevo video Gracias por ver hasta el final Nos vemos en una próxima entrega